Con los refuerzos que llegaron a Michoacán ya suman alrededor de 12 mil soldados, marinos y policías federales que están combatiendo por aire, mar y tierra a la organización criminal conocida como La Familia. Nuestro reportero Rubén Rojas estuvo en esa conflictiva zona del país y nos envió el siguiente reporte. Este casco y las identificaciones de los caídos son el impulso de la tropa. Operación conjunta Michoacán. ¡Listos! Mil efectivos del ejército mexicano arribaron este lunes para sumar 2.500 elementos destacados desde el 16 de julio en la entidad, mismos que reforzarán las tareas de seguridad que pretenden terminar con la ola de violencia desatada por la organización criminal La Familia Michoacana. Que se han implementado una serie de acciones directas para acotar las actividades ilícitas que la delincuencia organizada realiza en el estado de Michoacán. Dichas acciones comprenden, entre otras, operaciones de erradicación e intercepción aérea y terrestre. Bajo la misma línea inaugurada por el gobierno federal en diciembre de 2006, este despliegue militar comprende algunas variantes, pues establecerán 25 bases de operaciones en el territorio michoacano, 67 puntos móviles de reacción y 9 bases de operación mixtas compuestas por militares y policía federal. Además, se realizarán patrullajes urbanos y rurales para localizar armas y droga. Ahora será por aire con la ayuda de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que se hará un despliegue operativo aquí en el estado de Michoacán para intentar abatir las acciones del crimen organizado, particularmente de la familia. En total, 11 aeronaves coadyuvarán en las tareas que se realicen por tierra al tiempo que pretenden evitar más emboscadas con la consecuente pérdida de vidas. El arribo de 2.500 efectivos, quienes realizarán acciones de patrullaje, erradicación e intercepción en las principales poblaciones del estado y rutas que comunican las áreas urbanas y rurales, incluyendo las serranías. Con alguna muestra de aliento ciudadano, Michoacán y sus calles hoy lucen como una zona de alto riesgo. 11 Noticias, Rubén Rojas.